Charles Buboski, el último poeta maldito. Charles Buboski nació el 16 de agosto de 1920, en Alemania, en una familia obrera. La primera guerra mundial deja a Alemania en graves problemas económicos, es por este motivo que el padre de Buboski decide emigrar a los Estados Unidos en el año de 1923. ¿Qué es un poeta maldito? Si estabas pensando que es un tipo de brujería o hechizo, estás en un error. En el siglo XIX, Paul Berlén hace un ensayo, Los poetas malditos, consideraba como maldito al escritor que era excluido de los círculos literarios y que pocos leían sus obras. Para que un poeta sea maldito según Berlén, es necesario ser un artista incomprendido, rechazado por la sociedad, las editoriales y los grupos intelectuales. En este sentido, Charles Buboski cumple con algunas características. Tenía varios problemas en su vida cotidiana y nunca perteneció a un grupo artístico. Pero Berlén nunca definió de manera concreta el concepto de poeta maldito, porque en su obra le otorgó diversos significados. La revista Poesía 1 realiza una lista de poetas de diferentes épocas y catalogó como malditos porque tuvieron una vida repleta de dificultades y excesos. En esta lista se encuentra a Pedro Francisco Laxner, que fue encarcelado por robar, falsificar y asesinar. A causa de estos crímenes, fue fusilado. También se encuentra Arthur Rimview, uno de los poetas más jóvenes, con una vida difícil porque le amputaron una pierna y tiempo después murió de cáncer. ¿Por qué Charles Buboski es considerado como un poeta maldito? De acuerdo con la revista Poesía 1, un escritor es considerado como maldito si tuvo una vida trágica y difícil. Buboski cumple con estos requisitos, porque de niño fue golpeado brutalmente por su padre, tuvo acné en su juventud lo cual lo acomplejó, fue un vagabundo, peleaba en los bares, no tenía un trabajo estable, era alcohólico y sufría de grandes problemas económicos. Es por esto que Charles Buboski es considerado el último poeta maldito.